Cuentas Claras es patrocinado por Citi. La ley que fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea fue aprobada sin ninguna modificación de fondo. Básicamente establece que el 35% del ahorro obtenido por la disminución de los precios de los combustibles importados que dependen del petróleo se destinará a una reducción de la tarifa para los consumidores que están por encima de los 150 kilowatts de energía por mes. O mejor dicho, una reducción de las tarifas porque existen más de 50 variantes para distintos servicios. ¿En qué porcentaje disminuirán las tarifas de energía? Es un tema que no se discutió hoy en la Asamblea Nacional y le corresponderá al INE y al Ministerio de Energía para elaborar la letra menuda de la aplicación de esta ley. Pero según los análisis que han adelantado algunos economistas e investigadores independientes, la reducción de la tarifa girará en torno al 10%. Y en cuanto a las personas que consumen menos de 50 kilowatts, la ley prácticamente estableció el subsidio ahora de forma permanente. Cerrando así una discusión que había sido planteada por algunos sectores que demandaban una revisión de este beneficio que cubre a más de 800 mil usuarios. En segundo lugar, la ley establece que otro 35% del ahorro se destinará a financiar programas gubernamentales para el combate a la pobreza que el Ministerio de Hacienda financia a través del presupuesto. Pero tampoco quedó claro cuáles son estos programas y por qué no se dedicó este porcentaje para ampliar la reducción de la tarifa de energía. Y en tercer lugar, la ley establece que el 30% del ahorro se destinará a abonar a la deuda contraída con caruna por más de 200 millones de dólares. Una deuda que no se maneja con transparencia. Esta mañana el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, dijo que el sector privado no fue consultado sobre la elaboración de esta ley, pero de todas formas le brindó un apoyo en términos generales al gobierno. Veamos lo que dijo José Adán Aguirre. Es una buena noticia y es positivo que estemos teniendo una respuesta donde una parte del ahorro, como había solicitado COSEP desde hace semanas, de manera pública y de manera privada, directamente el presidente, se trasladara a tarifas. Esto lo reconocemos y lo que tenemos que esperar ahora es cuál va a ser el resultado con esa gran cantidad de diferentes tarifas que tiene nuestra estructura, cuál va a ser el impacto ya en los diferentes sectores. Va a haber impactos mayores en algunas de estas diferentes tarifas que en otras. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, la bancada opositora del Pli se opuso a la ley argumentando que el 100% del ahorro en importación de combustibles por más de 40 millones de dólares debería dedicarse en pleno a la reducción de la tarifa de energía. Esto es lo que dijo el diputado Carlos Langrán a nuestro colega Ismael López. De cada 1.000 Córdoba, 650 Córdoba, se agarraron para blindarse ellos el bajón de la cooperación venezolana. Porque ¿quién es el financiero del Estado nicaragüense? Ortega a través de Caruna, que Caruna ni siquiera es una entidad financiera registrada formalmente, pero ellos compran bonos, ellos prestan al INE, ellos de alguna manera están moviendo la plata privatizada de Venezuela. Y además, los programas sociales ya están en el presupuesto. Nosotros le damos 90 millones de Córdoba a Usura Cero, 150 millones al bono productivo, 900 millones del famoso bono que se le daba a los empleados del sector público. Todo eso, al final, que era de la cooperación venezolana, se ha venido metiendo dentro del presupuesto de la República. Entonces, cuando te das cuenta que ahorita están trasladando de todo este ahorro energético, de cada 1.000 Córdoba, 650 Córdoba, para pagar deudas, que solo el Estado sabe. Y es el único que importa, distribuye en el tema petrolero. Entonces, nosotros sentimos que no se le ha beneficiado al pueblo nicaragüense con esta ley. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado del FSLN, Gualmaro Gutiérrez, justificó la aprobación de la ley en los siguientes términos. Yo creo que la mañana de hoy ha triunfado el pueblo de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega ha hecho una propuesta a la Asamblea Nacional que ha tenido como objetivo fundamental beneficiar de manera transversal a todas las y los nicaragüenses con una reducción a la tarifa de energía eléctrica como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo y su derivado. Importante es señalar que este beneficio tiene un énfasis especial en más de 875.000 familias nicaragüenses que consumen de 150 kilovatios a menos, a quienes, además de mantenersele el subsidio que se le ha venido manteniendo por todo estos años, adicionalmente van a tener una disminución en su tarifa, o sea que van a pagar menos incluso de lo que están pagando ahora. Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras para analizar las implicaciones que tiene la aprobación esta mañana de la Ley de Variación de la Tarifa de Energía. Hemos invitado a cuatro economistas que dedicados a distintas actividades profesionales y empresariales pueden presentar distintos puntos de vista. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funide. César Zamora, empresario de IC Power, Empresas de Energía. Enrique Sáenz, diputado, miembro de la bancada opositora. Néstor Avendaño, director de Copades. Buenas noches, Néstor. Enrique César Juan, gracias por acompañarnos. La pregunta que nos gustaría que ustedes analizaran gira en torno a cuál podrá ser el impacto de esta ley. Si la reducción efectiva de la tarifa gira en torno al 10%, no sé si más o menos, ¿se cumpliría el objetivo de que ayude esto a que la economía nicaragüense sea más competitiva, seguirá siendo la tarifa más alta de Centroamérica? ¿Tenía el Estado otras alternativas para ir más allá de disponer del 35% del ahorro en la reducción de tarifas, Juan? Bueno, esta mañana revisé cómo han evolucionado las tarifas en Guatemala, por ejemplo, y vienen reduciéndose en los últimos dos años en alrededor de un 14-20%, algunas de ellas. Entonces, contestando tu primera pregunta, con relación a Guatemala, que es el país que, Ana, dice esta mañana, pues no va a quedar muy corto, si la disminución es del 10% de las tarifas en general. Esta ley es una ley de orden general que mandata al ente regulador a crear un mecanismo que vaya a calcular esta disminución. Si la disminución fuera del 10%, más o menos lo que se liberaría de recursos en los bolsillos de los que pagamos la luz sería aproximadamente unos 60 millones de dólares, si la reducción fuera del 10%. Yo quisiera reiterar una cosa que me parece positiva y otra cosa que no me parece positiva. La positiva es de que se está incorporando el elemento de costo de producción al elemento de la tarifa. Si uno analiza cómo ha evolucionado la tarifa en los últimos 10 años, lleva unos saltos que reflejan claramente una discrecionalidad que no va de acuerdo a ningún costo. Aproximadamente un 15% en términos nominales anuales en todo el periodo de los 10 años. Entonces, meterle ya el elemento de costo es algo, en nuestro punto de vista, positivo porque hay que avanzar hacia la determinación de las tarifas en función de los costos de producción y no al uso final de la energía. ¿Cuál es el factor negativo? El factor negativo es la creación de este fondo, del cual no tenemos mucha información, pues no podemos en términos conceptuales estar en contra, Carlos, de un fondo de lucha contra la pobreza. Pero hay un concepto básico en finanzas públicas de que los subsidios o impuestos deberían de quedar en el mismo sector. El sector energético tiene muchos problemas en este momento para sacarle recursos que vayan a otro lado. Por ejemplo, existen en pérdidas técnicas o robos aproximadamente 120 millones de dólares y estos ahorros que se están generando se pudieran invertir en disminuir estas pérdidas. Eso sería una plata muy bien invertida. Vamos a hablar más adelante sobre el fondo. César, ¿debió haber sido, esperaban, una rebaja mayor de la tarifa? El planteamiento del sector privado era que la mitad de los recursos se ocuparan para el pago de la deuda. La deuda tiene dos componentes. Un componente que es con cero interés, que es alrededor de 150 millones de dólares. Y hay un componente, el último componente del 2009, del 2012, perdón, que fue a tasas de interés de mercado, que son 40 millones que tienen un interés del 8%. Y la tarifa no es una empresa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que lo acumulado, porque ya se ha acumulado posiblemente al primero de abril se habrá acumulado en ese bolsón, ¿verdad? Que no se va a poder regresar a nadie, alrededor de 50 millones de dólares. Y creo que, si hablamos que el precio del combustible va a dar en promedio por los 60 dólares el barril, el ahorro en el año serían de 150 millones de dólares. Para la tarifa, que destinemos 50 millones de dólares para pagar lo más caro y oneroso de la deuda, yo creo que es positivo y es bueno y así debe de ser. Y yo, nosotros, el planteamiento del sector privado era que a la mitad de esos recursos se le diera a todos los consumidores del país, a todos por igual, ¿verdad? Exceptuando a aquellos que consumen menos de 150 porque ellos ya están subsidiados y pagan menos del precio promedio de compra, ¿verdad? Ellos ya están en una situación. Sin embargo, recordémonos que esos que consumen menos de 150, el Estado, a través del presupuesto nacional de la República, invierte cada año 80 millones de dólares para el subsidio de los de 150 y 15 millones de dólares para aquellos que viven en asentamientos. Entonces, el sector de energía es deficiente en 100 millones de dólares al año, solo en subsidios. Entonces, es muy difícil quitarle al sector a la baja un bolsón como aquí se estaban planteando para dárselo a otro sector. Yo creo que la mejor forma de manejar esto es dárselo, en primer lugar, al pago de la deuda, otro al ciudadano, ¿verdad? Y si se va a formar un fondo, que se reinvierte en el sector de energía. La tarifa efectiva reducida, ¿tenés alguna estimación de por dónde va a entrar? El ahorro debería de andar por el orden del 22%. Si lo partimos en tres, ¿verdad?, como está repartido de acuerdo a la ley, el resultado de la tarifa, de la reducción en la tarifa, va a ser de alrededor del 7%. Es decir, 7% o incluso 3 puntos menos que el 10%. ¿Verdad? Pero yo creo que es bueno, en términos generales, para el bolsillo de los nicaragüenses, uno quisiera que fueran 14%, si fuera la mitad del 22%, pero pues es lo que se decidió. Yo creo que aquí es importante que el 70%, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que se hizo, el 30% ese bolsón yo creo que debería ser integrado para reducir las pérdidas no técnicas en el país. La justificación que presentó hoy la bancada oficialista, Gualmaro Gutiérrez, los representantes, en este caso del partido de gobierno, ¿contemplaban o respondieron a esta pregunta en relación a cómo hacer un ajuste a través de la ley que hiciera la economía más competitiva? En realidad no respondieron a ninguno de los cuestionamientos de fondo que se planteó. Primero, que esta ley es tarde, porque se esperó tanto tiempo, los precios del petróleo empezaron a disminuir en junio, en septiembre ya era claro de que esa disminución iba a sostenerse, y por qué hasta ahora, y con una iniciativa de urgencia. En segundo lugar, es poquito, poquito no solo para las expectativas, sino que para las posibilidades. Y en tercer lugar, es turbia. ¿Turbia por qué? Bueno, a nivel oficial, nadie ha dicho, ni en la asamblea, ni el funcionario competente, que es el presidente del INE, cuánto es esa deuda, la que se dice que existe, ¿verdad? Había un reporte ahí de 198 millones, 500 mil, y que se habían abonado 7 millones, pero jamás se ha vuelto a saber cuál es el estado actual de esa deuda. ¿El director del INE no ha comparecido ante la Asamblea Nacional? Absolutamente, lo hemos solicitado y no ha comparecido, pero también es turbia porque no sabemos exactamente cuánto se ha ahorrado. Y es turbia también porque son 6 millones de nicaragüenses los que recibirían un beneficio más o menos, y aquí ya sabemos que esa deuda con Caruna, pues tiene dueño, y es el bolsillo de Ortega. Entonces aquí lo que Ortega decidió fue autopagarse a costillas de los bolsillos de los nicaragüenses, y eso también es turbio. Néstor, vos hiciste, previo a la aplicación de la ley, algunas estimaciones, hablaba de que la reducción de tarifa debería andar por lo menos arriba del 15%. Sí, con los datos de diciembre. Habíamos hecho unas breves simulaciones, y por supuesto esto implicaba una reducción de la tarifa de energía eléctrica, con los datos de diciembre, del 16%, y por supuesto una caída en la tarifa del agua potable, que utiliza el bombeo de energía eléctrica, de aproximadamente un 5%. Se ha hablado mucho de las tarifas, pero no sabemos cómo van a quedar cada una de las tantas, cómo son, más de 500. Más de 50. Perdón, más de 50, pero en las páginas que tú dijiste en un libro. Se sienten como 500. Entonces, pero tu pregunta, Carlos Fernando, sobre la competitividad, que es lo interesante para esta economía, esta competitividad viene declinando desde hace 35 años, imparable, la trayectoria hacia abajo. Mirábamos un cierto alivio, y con el anuncio todavía incompleto de ayer, llego a detectar que con los datos de diciembre, la estructura de costos generales de la economía en Nicaragua se hubiera reducido apenas en un 3%. Pero ahora, aplicando el 16% que habíamos estimado, pero ahora esto retrocede, y escucho, entre 7 y 10, pues vamos a tener una reducción de costos generales de toda la economía nacional de apenas un 1%. Eso no es nada. Por lo tanto, seguiremos a la saga en competitividad. Creo que hay un consenso nacional de que la deuda debe pagarse, otra discusión es que debe transparentarse, y otra la discusión en relación a qué componente de la deuda pagar primero. Pero destinar el 35% del ahorro a programas gubernamentales, eso nunca estaba en la discusión pública. Es decir, ¿cuál es la justificación oficial? Alguna gente dice, bueno, es que el Fondo Monetario le ha sugerido al gobierno que tenga una especie de colchón, pero ¿cuáles serán esas clases de programas? ¿Son programas como los programas asistenciales tradicionales, son programas de crédito, o son programas para apoyar la electrificación? ¿Hay alguna idea en relación con eso, César? Yo creo que la mayor ayuda que se le puede dar al pobre en Caragua es transfiriendo ese 35% de vuelta al sector energético. Y hay dos sectores que lo necesitan. Por ejemplo, la compañía de distribución tiene pérdidas del orden del 21%. En Costa Rica, si hablamos de competitividad, tienen pérdidas del 11%. Cada reducción porcentual en las pérdidas representan para el país 6.5 millones de dólares al año. Agarremos ese fondo que está ahí, aprovechemos esa oportunidad que está ahí, préstemole a la distribuidora, porque aparentemente no tienen dinero para reducir las pérdidas, se le presta una tasa de interés, se le ponen unas metas, se le van a prestar 40 millones de dólares, usted va a reducir las pérdidas en 6 meses en 2%, eso va a implicar 12 millones de dólares, y eso si lo trabajamos constantemente y resolvemos un problema estructural, en dos años nosotros podíamos reducir la tarifa solo por pérdidas en un 10%. Y así ayudamos a toda la ciudadanía. ¿Quién va a decidir el destino de esos programas? ¿El ministro de Hacienda? ¿El director de INE? ¿El ministro de Energía? Bueno, ¿el propio presidente de la República? ¿Quién decide eso? Si uno lee la ley, es bien lícita en decir que va al Ministerio de Hacienda y que va a ser aplicado el presupuesto general de la República, lo que te indica que no es un programa que vaya a un sector específico, sino al bolsón del presupuesto. Pero yo escuchaba, leía que era para proyectos de reducción de la pobreza, pero ante la pregunta que nos hace Carlos Fernando, yo veo que este tercer segmento raro que entró en la solución del uso del beneficio nacional se debe al desplome de los recursos que ingresan por el crédito petrolero. Estos recursos petroleros caen por dos razones, por dos vías. Uno, el desplome del precio del crudo y de los combustibles. Otro, la reducción del porcentaje de la factura petrolera que financia y adquiere Albaniza. En este caso baja de 50% a 40%. Por estas dos vías, 550 millones, 500 millones de dólares anuales que captaba Albaniza en años atrás, hoy se limitan a unos 250 millones de dólares a lo sumo y a sabiendas que el 40% de esos recursos iban a proyectos sociales, ¿qué hace ahora esta propuesta de ley? Se cayó allá, vamos a alimentar un fondo al Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son esos proyectos? Calles para el pueblo, viviendas para el pueblo, en fin, hasta el subsidio en el transporte urbano para los habitantes que utilizan autobuses en las ciudades de Managua y Ciudad Sandino. Creo que es como un traslado parcial de lo que financiaba. Pero ya han aparecido también otros proyectos que son de discutible rentabilidad social, independientemente de la rentabilidad política que el gobierno les atribuya, como es la instalación de todas esas estructuras metálicas iluminadas que hay aproximadamente 90, casi 100 en Managua. Es un proyecto que ejecuta la empresa Enatrell. ¿La Asamblea tiene alguna facultad, tiene alguna posibilidad para fiscalizar, para supervisar esos proyectos? Primero, este es otro de los aspectos turbios de esta iniciativa. Se mencionaba aquí el tema de la posición del Fondo Monetario y la composición de la utilización de la cooperación petrolera venezolana. Más o menos, un poco más del 60% para lo que definen proyectos con fines de lucro y un poco más del 30% para estos proyectos clientelares. ¿Por qué no afectar ante la pérdida estos recursos destinados a proyectos con fines de lucro y por qué sí afectar los otros proyectos que con todo y lo dudoso algún impacto tendrían? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la legalidad. O sea, perdón, estás diciendo que esta podría ser también una oportunidad para transparentar la cooperación venezolana y reubicarla en el presupuesto. Una sería esa alternativa porque además esto, aunque haya sido aprobado en una ley, contradice la ley del régimen presupuestario que establece que toda asignación debe tener unos programas de respaldo, no una frase que dice para alivio de la pobreza, etcétera. Pero además hay otro elemento en esto. En unas condiciones en las que han disminuido los ingresos para quienes los manejan de la cooperación petrolera venezolana y en un año preelectoral, eso es esconder los fondos debajo de la mesa para las propias campañas del régimen con recursos que deberían, si en realidad hubiera transparencia, incorporarse como parte de una reforma presupuestaria al presupuesto. El subsidio que cubre a todos los usuarios que consumen por debajo de los 150 kilowatts es un tema que debería ponerse en la mesa de discusión. Hay propuestas para modificarlo. Esta ley prácticamente lo cierra toda clase de discusión. ¿El sector privado tenía alguna consideración sobre este tema, César? Sobre los 150 yo creo que hay consenso de que es un número que en la región es aceptable y yo creo que siempre hay la necesidad de un pacto social y yo creo que como en el caragüense todo el mundo está de acuerdo que no se toque todos aquellos que consumen menos de 150. Yo creo que el presupuesto lo ha manejado bien, o sea, es un número que es transparente, cuesta 80 millones de dólares el presupuesto de la República, posiblemente si somos más eficientes debería costar menos con el tiempo si reinvertimos esos fondos en el país y yo creo que por ahí no hay nada que afecte al sector. ¿Qué pasa con el pliego tarifario y con las 50 tarifas y con la manera en cómo este se aplica? Uno escucha de diferente, de mucha discrecionalidad en la manera en cómo algunos sectores se acogen a estas distintas tarifas. Bueno, yo creo que la misma ley nacional establece que las tarifas tienen que ser eficientes, ¿verdad? Que reflejen algún elemento de costo, tienen que ser que mantengan la sostenibilidad financiera del sector, que sean fáciles de entender, o sea, que sean simples y que sean equitativas. Las tarifas actuales, Carlos Fernando, al definirlas por el uso final de la energía, viola la mayor parte de estos conceptos. Te alejas del concepto de costo y te alejas del tema equitativo porque le estás clavando un precio diferenciado a un industrial que a un residencial cuando en realidad debería de moverse hacia el costo de la energía eléctrica. Ese es el primer concepto que hay que mantener bien claro, irnos moviendo hacia el costo y no hacia el uso final de la energía. Ojalá que en esta determinación de lo que se llama la tarifa real que está en esta ley que se fue aprobada el día de hoy, no se incluyen por ejemplo los cobros de capacidad instalada que vienen a incrementar mucho el costo total de la energía eléctrica. Y con relación a la simplicidad tenemos que las tarifas nacionales no son para nada simples. No se pueden explicar, como digo, en varias ocasiones tenemos un libro, aquí tenemos las tarifas de Guatemala y se explican en una sola página y se definen únicamente por dos conceptos fundamentales. el tipo de energía, si es media, baja o alta y la hora del día en el que se consume, si es en hora pico o en no hora pico. ¿Verdad? Y con relación al tema de los subsidios, casi todos los países por tratarse de países en desarrollo tienen tarifas sociales. Esa parte no creo que esté mucho en discusión, pero sí es una tarea pendiente que las tarifas tienen que simplificarse para que no tengamos por ejemplo casos tan curiosos como que el que vive en el municipio del Viejo pague una tarifa diferenciada por alumbrado público que un habitante de Managua. Esas cosas no tienen sentido. Si tenés una iglesia, una radioemisora, si estás en industria pequeña, mediana, grande, todas estas cosas generan confusión y generan trastorno a un sistema que dirige mucho más. Veamos para adelante. Esta ley apunta a una solución de mediano plazo, es un parche, ¿cómo visualizan el desempeño de esta ley a final del año, en los próximos dos, tres años de acuerdo a la tendencia que tienen los precios del petróleo y cómo queda nuevamente la competitividad de la economía nicaragüense con el resto de la región? Pero, según el espíritu de la ley, hay que tener en cuenta el comportamiento de los precios internacionales, el principal insumo de la termoelectricidad que es el fuel oil. El precio de estos combustibles en las perspectivas de corto y mediano plazo es estabilidad de 2015-2016, tal vez en 2016 comienza a subir un poco, menos de un 12% de lo que es el promedio ahora entre 50 y 60 dólares que se estima así a grosso modo, el barril de petróleo. Por lo tanto, nosotros vemos en perspectiva de corto plazo que no va a provocar grandes alteraciones. donde debe iniciarse el ajuste automático y ojalá, pero eso no sé si lo dice la ley que se ajustará automáticamente en función de los precios de hoy con los precios de referencia anteriores al ajuste, se haga a medida que los precios vuelven a subir. ¿Cuándo subirán? Bueno, ahí ni teniendo una bola de vidrio, pero creo que la preocupación saltaría ya en 2017 o 2018 con mayor costo. La ley entra en vigencia en el momento en que se publique, supongamos este fin de semana, ¿qué pasa con el ahorro que se acumuló en los meses anteriores? Precisamente señalaba que ese es uno de los temas turbios. Nadie, ninguna autoridad pública ha dicho cuánto es ni qué se va a hacer o qué se hizo con eso. Y este segmento se llama cuentas claras y creo que la gente debe saber que el principal proveedor de hidrocarburos en este país se llama Albaniza. Debe saber que uno de los grandes generadores de energía es Albaniza y ahí viene en la carretera saliendo de Corinto una nueva planta de Albaniza que va a aumentar la participación de Albaniza en la generación. Debe saber saber que TSK en este mismo programa se han ventilado las dudas sobre quiénes están detrás de la propiedad de TSK. La gente debe saber quiénes están detrás de Caruna que son los que aparecen como acreedores y también la gente debe saber que quienes ejercen el monopolio del petróleo y del negocio aquí exportan derivados de petróleo a Centroamérica y bueno uno podría decir lo exportan pero uno podría preguntar a qué precio lo exportan y entonces resulta que esas exportaciones a El Salvador a otros países centroamericanos tienen un precio promedio en el 2014 y uno lo puede ir a ver al centro de registro de exportaciones y ese precio promedio en lo que va del 2015 en la venta al exterior se ha reducido en 45% entonces estos negociantes aquí que venden derivados del petróleo si han podido reducir el precio del petróleo en 45% en estos meses de este año mientras a los consumidores nicaragüenses un día le bajan y tres días le suben entonces este es el negocio que está detrás de este tema de las tarifas y la gente debe saberlo yo creo que no hay nada más transparente en la economía nicaragüense que la venta de energía en el país uno cada hora puede ir al centro nacional de despacho ver cuánto kilovatio está inyectando cada planta cuál es el costo de cada planta y entonces el sector energético es en ese sentido muy transparente cada kilovatio que se inyecta es un kilovatio que de alguna manera se paga por lo general lo paga el cliente o lo paga el subsidio a través del presupuesto nacional de la república pero el entorno institucional del sector se ha deteriorado a partir de las compras de las distribuidoras de energía han quedado muchas preguntas que posiblemente sería más transparente el sector si ese entorno se hubiera establecido claro todo podría ser mejor y todo podría ser peor yo creo que esta decisión esta ley es un paso positivo para el país y para el consumidor en un 70% porque de alguna manera vamos a tener ya 50 millones ahorrados que vamos a pagar una deuda que es relativamente difícil para la tarifa seguir pagando que es tener una tarifa con un interés del 8% eso salimos de ello y nos quedamos con 140 millones de dólares pagando cero interés hasta que posibilidades de poderlo pagar de acuerdo a lo que dice la ley eso es positivo para el país y los nicaragüenses los consumidores de electricidad que consumimos más allá de 150 kilovatios vamos a tener un ahorro de por lo menos 6.5 7% eso es bueno ¿verdad? ahora ¿qué es lo que tenemos que trabajar de cara al futuro? ¿va a durar esta ley? ¿se va a requerir una revisión de esta ley en un año o dos años? yo creo que vamos a tener que ajustarla y hay que buscar los argumentos técnicos para poderlo hacer lo que está haciendo Funides en sus análisis que yo vi el lunes aparecieron en la dirección correcta este tema puede avanzar si hay disponibilidad de parte del gobierno del sector privado y la sociedad civil de llegar a un punto medio yo creo que no hay nada más transparente en el sector económico del país que el kilovatio hora pero no es un contrasentido en cierta manera a propósito de la misma presentación que hace dos días hizo José Adán Aguerri sobre este diálogo y el consenso que el sector privado tiene con el gobierno para discutir cosas importantes que esta ley no haya sido objeto de un diálogo no solo con el sector privado de un debate público nacional es decir el gobierno se la sacó de la manga y dijo así es como vamos a aplicar esta oportunidad que se le ha abierto a la economía nicaragüense y de alguna manera el sector privado lo acepta da la impresión con un sentido de pragmatismo de resignación no, no, no ni hay pragmatismo ni hay resignación nosotros planteamos del principio fue el sector privado el que dijo desde un inicio necesitamos darle el beneficio a la gente viene un regalo de afuera que es la reducción de los precios del combustible repartámoslo entre todos los ciudadanos esa fue la posición del sector privado desde un inicio y sabíamos que a diferencia de los otros países de Centroamérica teníamos una deuda de 190 millones de dólares esa es la diferencia que no hemos considerado en la ecuación hay una deuda y hay que pagarla y eso nos retrasa en los niveles de competitividad que yo estoy de acuerdo que tenemos que buscarlo busquemos la forma de hacerlo más eficiente de eso se trata y es con propuestas siendo propositivos como está haciendo el Funides ¿verdad? analicemos los números veamos que está haciendo Guatemala para imitarlo y se puede hacer ¿verdad? yo creo que hay un diálogo abierto yo creo que el COSEP en este sentido ha sido determinante hacer los planteamientos hace una semana se dijo que no iba a haber ninguna reducción hoy tenemos una reducción para todos los nicaragüenses del 7% no es lo óptimo no es lo que queremos si no es ¿verdad? pero en nuestros planteamientos nosotros no nos hemos acomodado a ninguna posición pero no hubo propiamente un intercambio con el gobierno se presentaron diferentes puntos de vista y el gobierno dijo esta es la ley y esa ley fue la que se aprobó si Carlos pero hay elementos que por ejemplo en Funides lo hemos estado resaltando como es la incorporación de los costos ¿verdad? y vemos incorporación de los costos en esta iniciativa entonces no te voy a decir que ha sido un diálogo en una mesa pero sentimos que por lo menos el planteamiento de Funides ha sido escuchado ahora esto no es para que aquí termine la discusión es más la aplicación de esta ley va a ser bien complicada porque vas a tener que hacer fórmulas de 50 tarifas diferentes ¿verdad? entonces yo me imagino que están ahí con la computadora los técnicos de INE tratando de buscar cómo van a desenredar todo este este rollo es bien complicado entonces yo creo que más bien aquí es la importancia que el sector privado efectivamente esté en esta discusión que es eminentemente técnica y tratar de llegar como dije inicialmente a algo simple algo que se pueda entender ahorita 50 tarifas diferenciadas diferentes para incluso usuarios idénticos no es simple y no hay nada más político en el mundo de la energía que una tarifa eléctrica yo quisiera decir yo quisiera decir que yo no veo cómo puede ser transparente algo ¿verdad? si el presidente del INE no ha dado la cara en meses cuando no se ha proporcionado una sola cifra el INE tiene un consejo directivo tiene un consejo directivo y no han dado la cara una sola vez y oigo cifras de Néstor de César de Funide etcétera pero jamás una cifra oficial donde está la transparencia y por otra parte con lo que decía Juan Sebastián del tema de la ejecución de la aplicación aquí se aprobó una ley para beneficiar a los desmovilizados del ejército y maliciosamente no se ha reglamentado y ahí están en una huelga de hambre aquí se aprobó una ley así como esta de emergencia antes de Navidad para el tema de las cédulas donde se ordenaban una serie de cuestiones se aprobó la ley y resulta que el Consejo Supremo Electoral no ha reaccionado en una coma frente a esa ley entonces también más allá de lo criticable de la ley hay que estar pendientes cómo es que se va a ejecutar Néstor último comentario parece que no debemos empantanarnos estrictamente o exclusivamente en la ejecución de la tarifa en la energía eléctrica aquí hay otros precios de combustibles líquidos que no han bajado me refiero al diésel bajado apropiadamente diésel gasolinas me parece que la empresa privada ha comenzado a guardar cierto silencio ante este problema por una sencilla razón el carácter monopólico o oligopólico que tiene la cadena petrolífera de Nicaragua te diré excluyendo los impuestos los tres impuestos que pagamos los nicaragüenses cuando compramos combustibles las gasolinas en el mercado local han bajado casi el 60% de su caída internacional el diésel el precio local del diésel ha caído 70% de lo que ha caído en el mercado internacional ¿dónde está el remanente? en economía eso es rápido responderlo forma parte de la utilidad bruta de las empresas que están dentro de esta cadena todo parece que nos han circunscrito a la discusión del fuel oil y la de tarifas de energía eléctrica queda pendiente la discusión de los precios de los combustibles es otro tema esperamos poderlo abordar en otra ocasión el propósito hoy era ahondar y brindarle pues a los televidentes a la opinión pública distintos puntos de vista sobre esta ley que se aprobó hoy en la Asamblea Nacional Cuentas Claras es patrocinado por Citi de la Asamblea Nacional y la de tarifas de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional y la de tarifas 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 y la de tarifas de la Asamblea Nacional y la de tarifas de la Asamblea Nacional y la de tarifas y la de tarifas y la de tarifas y la de tarifas Gracias.